Su reapertura levantó las protestas de los vecinos de Gamonal. ¡No es un hotel! ¡Es un hotel! Ya ponían en duda que se tratase de un hotel y mostraban su preocupación, sobre todo por la cercanía del local con una guardería y un colegio. Ahora, dos meses después, el Ayuntamiento de Talavera ha decretado el cese de su actividad. Hay una orden expresa de que ya no puede continuar con la actividad, que tiene que cesar en la actividad y que desde el Ayuntamiento de Talavera de la Reina vamos a estar vigilantes para que esa orden de cese se produzca, puesto que si no también habrá consecuencias, como no. Una medida cautelar al detectarse varios incumplimientos urbanísticos. Se insta a los propietarios a subsanar, en un periodo de dos meses, condiciones sanitarias y de accesibilidad y el sistema de protección contra incendios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!